Y resulta que muchos de los voluntarios que participaron supuestamente en los ensayos terminan siendo los activistas pro Morado, pro Vizcarra, a los que conocemos de toda la vida. A Jason Day, Koki Bruce, el chivolo este EZ que le metió el puñetazo al congresista de Hacienda Popular. El chivolo este EZ que le metió el puñetazo al congresista de Hacienda Popular. Y son justamente los que, qué suerte les tocó la vacuna y no el placebo. Qué suerte, qué casualidad. Entonces es obvio que acá ha habido un uso político, un uso de intercambio con un producto que supuestamente llegaba al Perú con fines de investigación.